¡Hola! Elmo tiene una historia. Y es una historia que da mucho miedo. Un día Elmo despertó y, como siempre, volteó a abrazar su mantita. Pero Elmo no vio a su mantita y pensó que había caído de la cama. Pero Elmo buscó y buscó y buscó por todos lados y no la encontró. ¡Eh! ¿Pero qué creen? ¡Fue solamente un sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡El Elmo todavía tiene su mantita!